¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de Mookie and Moo. Muesla tengo encima, Kiwi está corriendo, esto es un no parar. La verdad es que tengo a Muesla encima porque está como muy cariñosita, así que si no quiere bajar estará al menos un rato con nosotros haciendo el vídeo. Y Kiwi, pues, hola Kiwi, Kiwi está aquí abajo, estará saltando, lo mismo sale por ahí por ahí un rato, a saber. Hoy por petición de un suscriptor os voy a traer un animal con el cual ha inspirado a un personaje de dibujos bastante conocido, aunque yo creo que el animal en sí no lo conocéis porque no es del todo conocido. Se trata del Pika, y sí, ha inspirado al Pikachu, que es el Pokémon este amarillo tan conocido, este Pokémon tan adorable. La única diferencia entre el Pika y el Pikachu es que, bueno, el Pika no es eléctrico ni es un Pokémon, pero es igual de adorable. Voy a hablaros un poquito sobre el origen, comportamiento y características de este precioso animal. Y suscribiros, que ya sabéis que soy muy pesado, pero es que el 96% de las visualizaciones que tengo es de gente que no está suscrita. ¿Te lo puedes creer, Wesley? La mayoría de gente no se ha suscrito al canal. Que no os cuesta nada, hombre, venga. Antes de empezar a hablar de este animalito, escuchad cómo suena. ¡Hala! Con ese grito, tiene un punto más de adorable. El nombre científico de este animal es bastante fácil de pronunciar. Es el Ochonta. Aunque con Ochonta nos también nos referimos a las 30 especies de Pika. Porque sí, yo os estoy hablando sobre el Pika en general, pero hay unas 30 especies más o menos. Porque algunas, desgraciadamente, ya están extintas. No hace mucha falta decirlo, pero el Pika es un mamífero y su pariente más cercano, o su primo, es el conejo. Este animalito vive en las zonas de climas más fríos. Y lo podríamos encontrar por Asia, América del Norte y por Europa del Este. Aunque la verdad es que hay muy poquitos, así que encontrarte con uno de ellos en estado salvaje es una suerte. Y como estáis viendo en la mayoría de vídeos, vive por zonas rocosas, que es donde se puede refugiar y donde hace sus madrigueras y se siente más seguro. Sobre sus características, pues ya estáis viendo en los vídeos como es. Sobre todo tiene unas patitas muy cortas, pero cuidado porque el Pika es muy rápido. Ya lo estáis viendo que es muy inquieto y... De un lado para otro. Sus orejitas son pequeñitas y muy redondeadas y tiene un hocico muy chato con unos bigotes bastante prominentes. Y bueno, tiene unos dientes que son igual que él, súper pequeñitos con los que ruede toda la vegetación que puede. Su estatura es de unos 15 a unos 20 centímetros aproximadamente y no suele pesar más de 350 gramos. Aunque esto varía entre las 30 especies que hay de Pika, cada uno será diferente. Y el color, pues es el que estáis viendo, que es un marrón un poquito más oscuro, un poquito más claro, pero sobre todo con reflejos grises. En cuanto a su comportamiento, pues es lo que os he dicho. Tiene patitas cortas, pero no para. Es muy nervioso, no para de moverse para un lado y para otro. Tiene un dialecto bastante amplio y habéis escuchado al principio del vídeo su sonido. La verdad es que su sonido varía dependiendo de tonos largos y tonos cortos. Con esos sonidos a saber qué es lo que se dicen entre ellos, pero sobre todo lo que hacen es advertirse de peligro y comunicarse con las hembras en la época de aparellamiento. Hay un comportamiento que conservan muy parecido al de los conejos y es el comerse sus heces. Sé que puede parecer un poco repulsivo, pero esto tiene una lógica para ellos. Cuando acaban de comer, sus primeras heces son de un color verde y son súper suaves. Además son muy nutritivas, así que lo que hacen es comen, se comen sus heces y después vuelven a defecar, las cuales ya no se comen porque esas ya son definitivas. El pica es un animal diurno donde ejerce toda su actividad diaria por la mañana normalmente. Aunque es un animal que no hiberna, en invierno sí que está más tranquilo y no sale tanto de la madriguera. Aunque bueno, esto es como nosotros, o al menos como yo, que en invierno cuando hace mucho frío, yo me quedo en casa con la manta y yo no salgo. Es durante el verano donde se encarga de ir recolectando comida para no tener que salir en invierno a buscar ella. El pica vive en grupos familiares y entre grupo se cuidan mucho y sobre todo se reparten las tareas de buscar alimento para la madriguera. Aunque hay algunos picas que son muy territoriales y al final viven solos. Es una pena, pero bueno, ellos se lo gustan, que no sean tan territoriales, oye. El pica es estrictamente herbívoro. Come cualquier cosa verde que se encuentre por ahí. Vamos, vegetariano. En cuanto a su reproducción, pues esto ya sabéis, todo variará según la especie. Ya os he comentado varias veces que hay unas 30 especies. Pero normalmente y como mínimo tienen unas 5 crías y su gestación dura unos 30 días aproximadamente. Entre 25 y 30 días. El pica en la naturaleza tiene una esperanza de vida bastante alta, unos 7 años. Pero desgraciadamente está en periodo de extinción. Y mira que es raro, porque entre que tienen bastantes crías, su gestación es rápida. Y además es un animal que está siempre bien escondido, se mueve muy rápido. Es como curioso, ¿no? Pensar que está en periodo de extinción. Porque además viven zonas montañosas. No es que esté muy a la mano de las personas. Su peligro se debe al calentamiento global, a la destrucción de su hábitat, y a las nuevas enfermedades que han ido acechándolo. Lo triste es que actualmente se estima que hay unos mil picas aproximadamente, y eso es muy poquito. Sería una pena que este precioso y achuchable animalito desapareciera, porque la verdad es que ningún animal merece desaparecer de la Tierra. En todo caso nosotros. Pero bueno, ellos no tienen culpa. ¿Qué os ha parecido este animal? La verdad es que Zoman, le tengo que dar las gracias, porque me pide animales bastante raros y bastante curiosos. La verdad es que me gustan mucho. A mí no sé qué me pasa, que bueno, me gustan todos los animales, pero es ver una cosita redonda, peludita, parecido a un conejo, y bueno, yo me enamoro. Eh, Muesli. Muesli. Mira, Muesli que me come besos. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, recordad que me podéis pedir el animal del cual queréis que hable en el siguiente vídeo. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dejadme un gran like y compartid este vídeo. Si no lo hacéis por mí, y hacerlo por Pika o por Muesli, que es la cosa más cariñosa del mundo, bueno, al menos de mi mundo, pero que vamos, que os suscribáis por los besitos de Muesli, al menos, ¿eh, Muesli? Muchas gracias, y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!